Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Gracias por estar ahí, como siempre. Os tengo que confesar una cosa. Cuando ayer hice el vídeo del Holanda-Italia, analizando el partido, que me encantó Italia, como podéis ver el vídeo, comenté que iba hoy a hacer el análisis del que vería en directo, que sería el Francia-Croacia. Pero a eso de las 8 de la tarde, cuando ya te vas calentando un poco, ves que hay varios partidos y dices, me voy calentando, se van acercando los partidos, es que juega Cristiano Ronaldo, es que puede meter su gol número 100. Es que me encantó Portugal el otro día, en su partido contra Croacia. Es que el Francia-Croacia es un buen partido, pero es que no está Modric. Al final, me he decantado por ver en directo el Suecia-Portugal, así que mañana tendréis vídeo del Francia-Croacia cuando lo vean diferido, por supuesto que lo voy a ver en diferido. Tendréis vídeo y también seguramente el Dinamarca-Inglaterra, que también veré en diferido. Pero lo que nos ocupa ahora es este Suecia-Portugal, ha ganado Portugal 0-2 con dos goles de Cristiano, y el partido, amigos de Mundo Maldini, es histórico. Es histórico porque este hombre, Cristiano Ronaldo, que ha hecho un partido verdaderamente descomunal, al que ya le había sacado Robin Olse en una pelota, que hubiera sido su gol número 100 en el primer tiempo antes del golazo de tiro libre, ha marcado su gol número 100, y de paso el 101 también, y se ha convertido en el futbolista europeo con más goles en la historia de la selección. El primer futbolista que llega a 100 goles en la historia de la selección en Europa es Cristiano Ronaldo, y encima metió el 101. Le quedan 9 goles para superar los 109 de Alida y el iraní, que es el futbolista con más goles en la historia del fútbol de selecciones. A ver, yo creo que nadie puede dudar que los va a meter. O sea, que Cristiano Ronaldo va a meter 9 goles más, es una cosa que nadie puede dudar. El tema es cuándo lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Pero que lo va a hacer, o sea, Cristiano se va a convertir bastante pronto además en el goleador, en el jugador con más goles en la historia de las selecciones. Y viendo a Cristiano Ronaldo, quiero dar un dato al lado del partido, porque hay muchas cosas que comentar. Desde el punto de vista táctico ha habido muchos cambios, y ha habido muchas cosas interesantes, pero que sea Ronaldo, antes de cumplir los 30 años, había jugado 118 partidos con Portugal y había metido 52 goles. Y desde que ha cumplido 30 años, ha jugado 47 partidos y ha metido 48 goles. Más de una media de un gol por partido. Es decir, Cristiano Ronaldo está metiendo muchos más goles de media, con más de 30 años. Eso tiene mucho que ver con la capacidad física que es asombrosa de Cristiano Ronaldo. O sea, de verdad que es una cosa que cuesta creer, pero es así, es impresionante lo de Cristiano. Desde el punto de vista físico es un jugador insuperable, la verdad. En cuanto a físico es insuperable. En cuanto a capacidad competitiva, es impresionante. Es un depredador absoluto. Hoy, ganando 0-2, ha habido una jugada que le ha metido un planchazo al lateral izquierdo sueco, que la ha mirado como diciendo, pero hombre, no seas abusón. Y Cristiano medio se reía porque estaban ganando 0-2 y quería meter otro, y quería su hat-trick, y quería acercarse más salida. Partido que estaba resuelto, además estaba con 10 Suecia, porque en la falta del gol de Cristiano del 0-1, encima han expulsado por segunda amarilla a un soco, a Swenson, con lo cual se han quedado con 10, y ya Suecia ha sido ya el acabose. Prácticamente no tiene ninguna opción. Pero bueno, estaba hablando de Cristiano, que es una auténtica locura el partido que ha hecho, y bueno, realmente va a batir el récord de goles de selecciones pronto. Le faltan 9 goles para batir al Edaei, insisto, el iraní, que es el que más goles lleva, pero hoy se ha convertido en el jugador con más goles en la historia de la selección, con su gol 100, y su gol 101, que ha sido otro golazo también, por cierto. El 100 de tiro libre y el 101, una jugada, un remate magnífico de Cristiano, imparable para Olsen, que digo que le ha sacado dos pelotas más de gol bastante claras. Bueno, Portugal está jugando a un nivel muy alto. Yo decía una cosa en Twitter, y me parece interesante comentarlo aquí, y vamos a hacer un vídeo sobre eso, porque ayer jugó España un gran partido. Bueno, anteayer, jugó España un gran partido contra Ucrania. España tiene un fútbol combinativo, de mucha calidad, pero viendo a Portugal, yo decía que Portugal ahora mismo yo creo que está por encima de España, lo digo sinceramente, o sea, no todas las líneas, pero hay una cosa que es diferencial, que mientras España está buscando un goleador, que no lo encuentro, un delante o centro, Portugal tiene al mejor que es Cristiano Ronaldo. Entonces eso ya te marca una diferencia prácticamente insalvable, pero es que por detrás España tiene muy buenos futbolistas, combinativos, pero es que, ojo, es que hablamos de Joao Félix, hablamos de Bruno Fernández, hablamos de Moutinho, hablamos de Bernardo Silva, si quieres meter un jugador más de potencia en la banda hablamos de Guedes, que ha jugado porque sale sin a Bernardo Silva bastante pronto. Si hablamos de los laterales, yo creo que Guerreiro y Reguilón casi, casi me quedaría con Guerreiro, sinceramente, aparte de jugar en varias posiciones, pero bueno, pueden estar bastante parejos. Ojo al momento de forma que vive Joao Cancelo también, y luego, por supuesto, Ramos, ahora hablamos del partido, pero es que me apetece este tema. Si hablamos de una selección ibérica, por supuesto Ramos sería titular, pero el acompañante de Ramos sería portugués, yo creo, seguramente Rubén Díaz o Pepe, o sea, es que Rubén Díaz está a un nivel muy alto. Y luego entre Ruy Patricio y De Gea o Kepa podríamos poner una X, pero casi casi tirando hacia el lado portugués también, lo digo así, o sea que ahora mismo yo creo que Portugal tiene una selección, un escaloncito por delante de España. Otra cosa es que España le pueda ganar a un partido, por supuesto, por supuestísimo que le puede ganar. Pero ojo a esta selección que tiene Portugal, ojo a la forma de jugar con Fernando Santos, y ojo al momento de Cristiano Ronaldo, que este es un equipo que va a ser muy complicado ganarle, ya lo digo. Bueno, varios detalles que quiero comentar del partido, después de este detallito, que me parece que es interesante que en los comentarios me lo digáis. Ha habido, bueno, como volví a Cristiano Ronaldo, que no pudo jugar el último partido contra Croacia, Joao Félix, que había sido el falso 9, me parece interesante comentar que él sí se ha mantenido en el equipo, ha jugado por la izquierda, ha jugado con Danilo de pivote, ahí lo ha mantenido igual, Cristiano Ronaldo de 9 pero con mucha libertad, Bernardo Silva por la derecha, Joao Félix por la izquierda, y luego Bruno Fernández y Moutinho. Bruno Fernández que ha hecho un gran partido, ha participado permanentemente, permanentemente buscando el balón, vaya jugador que es Bruno Fernández, vaya futbolista que tiene Portugal en Bruno Fernández, y claro, te eclipsa completamente Cristiano Ronaldo, pero ojito al partido que se ha marcado Bruno Fernández. Y luego Moutinho un poquito más enganchando con Danilo, se ha quedado fuera Jota, luego entró además, que es un jugador también muy interesante, luego entró además Guedes, futbolista de otro perfil, pero entró para jugar en la banda derecha por la lesión de Bernardo Silva, que da mucha más profundidad, gran partido de los laterales, ojo al momento de forma de cancelo que está que se sale, ojo al momento de forma de cancelo, los centrales prácticamente han tenido trabajo. Bueno, en Suecia me ha gustado mucho Isaac, participando mucho, y lo tenemos por cierto a Isaac, me ha gustado muchísimo Isaac, venía a participar, a trabajar, a ayudar un poco al equipo, pero claro, el equipo se ha quedado con 10 en el primer tiempo, en el tramo final, y encima se ha puesto Portugal 0-1, y ahí Suecia no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Joao Félix ha estado bien, ha estado bien, tampoco es que haya hecho un partido magnífico, me gustó más contra Croacia, ha participado menos, porque ha jugado un poquito más en la izquierda, ha habido muchos momentos de permuta de posiciones, no son posiciones fijas, no son posiciones, Joao Félix ha jugado en la izquierda, pero ya sabemos que tiene una tendencia para ir por dentro, le tapaba a veces esa zona a Bruno Fernández, incluso Cristiano se iba a la izquierda, hemos visto por momentos a Joao Félix por delante de Cristiano, es decir, una selección portuguesa que como combina mucho, ha combinado menos de todas formas que el día de Croacia, pero combina mucho, también porque Suecia es un equipo muy físico, y jugaba mucho en largo, entonces le ha costado un poquito más combinar en tres cuartos de campo por momentos, pero aún así ha sido muy superior, y ha ganado el partido con una tremenda autoridad, por supuesto con este hombre, Cristiano Ronaldo, que este es el momento en el que canta ese gol número 100, fijaos esta foto con la carita que pone Isaac, como diciendo, ya está, ya nos la ha clavado, Cristiano Ronaldo, bueno, pues el gol número 100 de Cristiano Ronaldo, que ha sido de tiro libre, y que ya digo, ha sido por supuesto el absoluto protagonista del partido, con los dos goles, Portugal ha ganado sus dos partidos, con mucha comodidad, 0-2 a Suecia y 4-1 a Croacia, y bueno, descontando los días para ver ese Portugal-Francia, que veremos pronto en este mismo grupo, de la Néxio League, buscando ser primeros de grupo, pero desde luego Portugal es un equipazo, juega de maravilla el fútbol, da gusto ver sus partidos, tiene futbolistas de grandísimo nivel en todas las líneas, quizá le falle el pivote, pero en toda línea de futbolistas de grandísimo nivel, ojo que podría jugar Rubén Neves ahí en vez de Danilo, pero yo creo que prefiero un jugador más de corte defensivo, más puro defensivo, y mete ya Danilo, pero podría jugar Rubén Neves para ya hacer un equipo totalmente creativo, y luego tiene a este fenómeno, que es Cristiano Ronaldo, que no tiene límite, es que no tiene límite, 101 goles, una auténtica locura lo de Cristiano Ronaldo. Gracias por estar ahí amigos de Mundo Maldini, chao, chao, chao.